En esta sección nos ocuparemos de tres fallas nucleares, dos de ellas casi opuestas. Una, el máximo accidente de la historia, y la otra, un accidente minúsculo. En las centrales atómicas puede haber muchos tipos de fallas, desde cosas aparentemente menores, como fugas de líquidos o gases radiactivos, hasta una catástrofe como la de Chernobyl. La Organización Internacional de Energía Atómica distingue ocho niveles de fallas nucleares. Curiosamente, la escala no va de 1 a 8, sino de 0 a 7. Fallas menores se califican de 1 a 3 y se denominan incidentes. Al nivel 0 se le llama desviación. Con ese sistema, el desastre de Chernobyl se calificó, por supuesto, como de nivel 7. Se ha dicho que recordar a Chernobyl está pasado de moda. ¿Por qué se dice eso y por qué, a pesar de ello, tenemos que mencionarlo? La gráfica muestra cómo, después de Chernobyl, la industria nuclear quedó prácticamente estancada. Y lo confirma esta otra gráfica de la Asociación Nuclear Mundial, que incluye a los fabricantes de centrales, y que muestra que, en el 2008, la generación energética de origen nuclear bajó, incluso en términos absolutos, por segundo año consecutivo. Su proporción de participación en el mercado seguía bajando con pendientes cada vez mayores. Ante la crisis, el lobby nuclear agiganta sus esfuerzos de mercadeo. Se trata de convencer a la opinión pública, minimizando lo ocurrido y sugiriendo, como decíamos, que el tema está pasado de moda. Esa campaña se reflejó en nuestro país, y aquí se ha dicho que el daño se limitó a 90 muertes y la necesidad de que la población recurriera durante algunos días a tomar leche en polvo en lugar de la leche fresca. Por eso me siento obligado a dedicarle algunos minutos a este tema. Para aclarar las cosas, veamos el comunicado oficial de la Organización Mundial de la Salud emitido a los 20 años del desastre. Leeremos solamente algunos párrafos. Abril de 2006. La OMS ha publicado hoy un documento histórico. El informe científico más completo acerca de los efectos que ha tenido el accidente nuclear civil más grande de la historia. No debemos olvidar a las familias de quienes murieron, ni a aquellos que siguen padeciendo. La OMS estima en casi 9.000 el exceso de defunciones por cáncer entre las personas que trabajaban y los residentes de regiones muy o poco contaminadas. 116.000 personas fueron evacuadas y en los años siguientes se trasladó a otras 330.000. Más de 5 millones viven en zonas todavía contaminadas. Muchos de ellos sufren síntomas físicos sin explicación médica. Como se ve, fue algo más de 90 muertes y 3 o 4 días de leche en polvo. La figura muestra a grandes rasgos las zonas afectadas. La siguiente es más detallada y se ve que la contaminación llegó hasta Grecia, Italia y el Reino Unido. La tercera figura muestra el contorno del Uruguay colocado sobre las zonas más afectadas. La escala es la misma y Chernobyl se imaginó en un punto ubicado aproximadamente entre la zona de Rincón del Bonete y Baigorria. Para decirlo en dos palabras, si ese accidente hubiera ocurrido aquí, en la práctica habría desaparecido el Uruguay. Además de las cifras de muertes y enfermedades que menciona el comunicado de la OMS, las radiaciones afectaron en muchas formas a la genética de los seres vivos. Para no herir sensibilidades, vamos a mostrar solamente una imagen de una pequeña tortuga con dos cabezas. Cosas que más vale olvidar aparecen si se buscan en internet las páginas de imágenes de Google con la referencia a Chernobyl y mutaciones. En la época de la Guerra Fría, toda una zona de Rusia cerca de Kishtin quedó destruida por un accidente que se ocultó por años y su origen se relacionó con la concentración de desechos radiactivos, especialmente plutonio. La región fue aislada y una autopista se clausuró durante nueve meses. Recién en 1993, un funcionario del gobierno ruso habló de 450.000 afectados. Hace unos cuantos meses ocurrió algo de escala insignificante, pero que mencionamos como ejemplo de que los accidentes pueden ocurrir hasta en los lugares menos previsibles y específicamente más calificados. Lo curioso es que su causa, la presurización espontánea de una muestra con plutonio, es uno de los orígenes que se habían mencionado como posibles, en aquel caso en gran escala, por supuesto, para la catástrofe de Kishtin. Veamos la noticia que se publicó. 4 de agosto de 2008. Escape de plutonio detectado luego de un accidente en el laboratorio de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Aumentó la presión de un pequeño frasco de muestra sellado en una caja de seguridad y causó una contaminación con plutonio en un depósito del laboratorio, decía una declaración de la Organización Internacional. Puede parecer ridículo hablar de algo tan limitado, pero la referencia tiene dos aspectos. Primero, que si ocurren accidentes en la propia sede del organismo internacional encargado de buscar que no se produzcan, cabe suponer que en el Uruguay también se pueden producir. Y segundo, que como veremos después, hasta accidentes pequeños pueden tener graves consecuencias para nuestro país.